Bienvenidos a BetTV.org. Mi nombre es Tomás Kamsmorey, licenciado en veterinaria y máster en etología clínica. Actualmente ejerzo en la Universidad Autónoma de Barcelona en el departamento de etología clínica, además de ser el presidente del GRETCA, el grupo de etología clínica de ABEPA. En esta sesión lo que vamos a ver va a ser los consejos prácticos que le podemos dar a los propietarios para enseñarle cosas tan básicas como cómo hacer que su animal aprenda los hábitos de higiene correctos, cuáles son las formas más básicas de aprendizaje que encontramos y sus implicaciones prácticas y muy brevemente también hablaremos de cómo podemos hacer para prever algunos de los problemas de conducta más importantes que veremos cuando el animal es adulto, que principalmente es la agresividad. Gracias por ver el video.